¡Viva! Descubre el poder que se necesita para reinar. En espada y escudo reinado escalofriente del juego de cartas coleccionables Pokémon. Ya disponible en tiendas. El producto se vende por separado. Los paquetes de mejora de 10 cartas varían en función del producto. Las cartas varían en función del paquete.